Música Tu imagen y tu video igual se la van a compartir a Notimex Ok, para que ellos las repartan Porque como ellos están teniendo aspectos diferentes Es decir que tengan todos lo mismo Dos minutos Gracias, ¿te conviene? Gracias, ¿te conviene? Gracias, ¿te conviene? Gracias, ¿vale? ¿Quién es lo mismo? ¿Quién es lo mismo?